Por buena suerte En mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente te amaré Eternamente 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 te amaré Eternamente te amaré Un sueño Un sueño fue Que no se realizó Un sueño de mi amor Y el 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 amor Lo que tú y yo Lo que tú y yo Soñamos siempre Siempre Para nuestro amor No puedo más Siento Siento que mi alma Siento que mi alma Se descarra Pues le faltan Las caricias Las caricias Y los besos De tu amor Del dulce miel Dame la ilusión De saberte al fin De mi serás De mi serás Mmm 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 No puedo más, siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Dorme el dulce bien, dame la ilusión En saber que al fin de mí serás Solo de mí, mi único amor Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que el sin reservas Por ti se dio Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas De tu Hacedor Que con su muerte Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ama a quien tanto Si, ama a quien tanto A ti te ama A ti te ama Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca quien siempre Busca quien siempre Ansía encontrarte Bríndale honra Bríndale honra Que él te da más Que él te da paz Oh alma mía 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 O alma mía Hamburger Y santifícame, limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón, haz esta oración. Purifícame, destruye la ira, lava todo en mí, Jesús. Y lava todo en mí, para ser grato a ti. Blanco seré como un hierbe, puro seré como el oro. Díselo a Él de tu corazón. Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo mi corazón. Jesús, te quiere agradar. Vamos, fíjame. Alza tus manos y díselo. Oh, purifícame, yo necesito tu luz en mí, para que la maldad fluya y te pueda agradar. Del Espíritu Santo, si tú vienes sobre mí, blanco seré como nieve. Deja que caiga el Espíritu Santo en mí, sobre ti. Como el oro, mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo mi corazón. Jesús, Jesús, te quiere agradar. Levanta tus manos y dile, lléname de tu santidad, Espíritu Santo. Que se oiga un clamor, pidiendo la gracia para ser santo. Levanta tu voz y pídeselo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está aquí para impulsar. Y es un clamor, perdón, perdón. Gracias.